Y ahora nos traemos otra sorpresa. ¡Tapeta! Aquí. Estamos arriba ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí lo habéis curado. ¡Ja! ¡Ja! ¿Habéis tenido miedo? ¿Qué tal la gana? ¿Os está gustando? Sí, sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay unanimidad. El sí pasa por unanimidad. Bueno, ¿y esto a qué viene? Pues bien. Vamos a contar. Y ahora que nos apetece ya también. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Te está gustando? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias. Esto es un poco peligroso. ¿Qué tal? Uf. ¿Esto a qué viene? Ya está, ¿para que no se asusten en mi botella prima? ¡Bah! Esto que tenía. Yo también te quiero, Cristian. ¿A qué vamos a presentar? Aquí eres solo miembros de nuestro jurado. Y vamos a comenzar con la que nosotros llamamos la jefa del jurado. Ella es Celia Sánchez del Río. Titulada en el Conservatorio Superior en la especialidad de canto por el Conservatorio de Badajoz. Como solista ha intervenido en numerosos conciertos en diversas localidades de la geografía española, destacando, entre otros, los realizados con la Orquesta de Cámara de Extremadura. También es fundadora del coro de Nuestra Señora de la Soledad de la agrupación lírica María Coronada Herrera. Y ahora es el turno de presentar al único hombre del jurado, me extraño, por lo menos me llamo, actor, director de escena, autor teatral y fundador de las dos doctoras El Aguíspero Teatro. Hablamos de Simón Ferreiro, ha participado en seis ediciones del Festival de Teatro Clásico de Mérida y en películas y series de televisión como El Hombre de Arena, Grupo 7, El Niño y El Tiempo entre Cultura. Así que si estuve con él y suena la cara, pues ya sabíamos. Eso es lo que nos pide a nosotros. Como autor y director he elegido varias obras de teatro propias como Piel de Pollo, Quién te dio vela y ha hecho entierro o Contigo con su vida. Y para finalizar la presentación de nuestro jurado, es el turno de María José C. Profesora titulada por el Conservatorio Profesional de Danza de Semilla en la especialidad de ballet clásico. También posee... Espérate... El Teaching Certificate de la Royal Academy of Dance... Ah... No, espérate, espérate, espérate. No, y el Modulo de Pedagogía. Solo puedo hacer el panel. ¿Qué nota le dan? ¿Qué nota le dan? Un 7, llevando la edad de 9. Estás en el estado de verdad. Y prof. ¿Qué más? A ver. Lo perdí. Ah, sí. Modulo de Pedagogía de la Danza por el Conservatorio Superior de Danza de Madrid. Además, ha sido profesora de ballet clásico en numerosas escuelas y proyectos. Además, de bailarina de espectáculos, de teatro o de danza. Esta es la composición de nuestro jurado profesional. Por favor, un buen tapado. Así que, ya sabéis, si no os gusta los ganadores luego, la pena, ha hecho, ¿eh? A mí no me digáis nada. Bueno, y después de haberlo secacurado, como ha dicho, conozcamos ahora a la siguiente participante. Nació en Cres de la Frontera. ¿Por aquí quedan? Vamos. Desde pequeña le gusta la música y escribir. Ha cantado en numerosos eventos y casting de concursos de televisión. Nos dice que su propósito para este año es aprender a tocar la guitarra. Y que su ejemplo favorito... Ah, pues sí, sí. Es el... La quiere ganar para aprender a tocarlo. Y vosotros, ¿cómo lo compréis? Y que eso es el de los favoritos del inglés. Un fuerte aplauso para... Marta Ortega. Marta Ortega. Marta Ortega. Marta Ortega. Marta Ortega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!